La ciudad que tuvo grandes flores, uff, lo golpeó y se enoja Chávez, enojado, molesto, porque hay aquí una situación que prende las cosas, han sido muchos, uff, se fueron a las manos, se fueron a las manos, algo que no se estaba previsto en este juego. Uy, Ricky Álvarez está en el suelo. Y sí, señor, hay varios ahí en esta situación de golpes, para un lado y para el otro Chávez no tuvo contemplación. Y el catcher, es que esta es una situación que viene desde Aguascalientes con Ángel, hubo muchos pelotazos en la serie allá, hoy las cosas han salido de control y ahora aquí, pues, mucha gente molesta, ya han caído unos cuantos golpes, ¿no? La quinta rayita del juego. Ah, y ahora aquí si hay problemas, le tiró el bate, señores, esto, se puso caliente, en serio, agarran a los dos, Gutiérrez está enojadísimo. Señores, hay problemas entre estos dos equipos que tendrán que verse las calmañadas. Gutiérrez no lo para nadie en estos momentos. Creo que es Félix el que va a calmarlo, su paisano. Increíble. Y bueno, la situación es nada más entre los dos. Pero ahí sí, eh... Hay aquí una situación, qué raro en Gabriel Gutiérrez. En Gabriel Gutiérrez es encalmado. No es un pelotero que tenga ese tipo de... Y ahora es Junior Lake. Sí, ahora es Junior Lake, que le está dando a otro por allá, se cae Junior Lake. Bueno, señores, se formó la tangana aquí. Sí, durísimo ahora sí. La tangana está formada, en serio, Junior Lake no cree en nadie y al que se le para enfrente le tira. Y fue... No, señores. Esto se ha convertido realmente en un vendaval. Qué problemas aquí. Los jugadores no están nada... Bueno. No, señor. Espectáculo bochornoso, sin lugar a dudas. Un equipo de Aguascalientes que, pues, ha tenido problemas en los últimos días para tirar strike y aquí se ha convertido esto en un problema.